Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Luciana Echeverría Hoy día estoy con una invitada especial Hola Ella es mi prima Dana Y salió en mi rutina de la tarde Ven ese video y denle like Y bueno Hoy día vamos a hacer Hoy día quise hacer con mi prima Siete retos Ella me tiene que decir siete retos a mi Y yo le tengo que decir siete retos a ella Bueno amiguitos, la primera que va a comenzar es Dana Bueno Dana, dime el reto Tienes que chupar un limón Ay no, porque... Bueno, vamos a chupar un limón Voy a ver si hay un limón en la refri Amiguitos, yo hice esta broma Para que Luciana sepa mal el limón Ay no Miren aquí tengo limón Bueno Lo chupalo o no? Chupalo Ok Una Se pone emocionante Dos Tres Es mi turno A ver Dana, tu reto va a ser que le amas un limón con sal Bueno amiguitos, ya vine, lámelo así Voy a ir a dejar el limón Mira, me sabió muy mal Pero que bueno que no sabí ni un poquito del limón A mi me encanta la sal Me encantó Ok, ya llegué A ver Dana, que no amiguitos le toca a Danita Bueno, ahorita vamos a ponerle un hielo en el brazo aquí No, déjenme traer los hielos Bueno, ya va a traer los hielos Me voy a quedar aquí Estoy seguro que después me ponen los dos brazos Yo que sé Miren, aquí tengo el hielo Para ponerse no nos va Ay, no A ver Ay, 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 ay No, me duele Ay Pero estuvo refrescante Algo refrescante Qué rica Ya me lo pongo Ay, ay, ay Amiguitos, me tocas decirle el reto a mí, a Dana Te reto A que vayas a la vereda de la casa Y que grites Bueno, amiguitos, aquí está Dana Y ahorita lo va a hacer Ahora ¡Aaah! ¡Sigüeya! Bueno, Danita, ¿cómo te sentiste al gritar eso? No sé Normal, normal No sé Amiguitos, Danita, ¿cuál va a ser tu reto? Va a ser que te des una media luna en... 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 ¿Cómo se llama? En la vereda En la vereda Ay, no Pero bueno, nos tocó Vamos Puede ser que fuera peor Darle media luna A tu pal A ver, me voy a dar la media luna aquí Porque no me voy a dar acá porque hay muchas rocas Con rocas Una vez que no vas a secar Ya Bueno, amiguitos ¡Listo! Lo hice Vamos adentro Bueno, amiguitos Voy a hacer que Dana rompa una manzana con la cabeza ¡La amara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto ya se rompió Miren Miren Ya miren Qué buena idea A ver Está No está mala, está dulce Bueno, amiguitos Ahorita Ya van Dana me va a decir su último reto El último Dana, dímelo Voy a hacerle un jugo de cualquier cosa que yo encuentre No ¿Por qué? Pero no le estoy a huevo ni sal, si no te parto ¡Ay, ya! Le puse Que le voy a poner al batido Le es agua, leche y queso Vamos a ver cómo sale el batido Te mataré Bueno, amiguitos Ya está el batido Ya lo sigo Tenga el agua Vamos a probarlo Bueno, ¿chista el agua? Esto no es por acá No sabe a nada, le puso mucha agua Bueno, déjame pruébalo Pruébalo No sabe nada Prueba No Sí, prueba No sabe nada Toma el quesito Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos Le voy a dar a Dana Una bolsita de esto Ella lo tiene que abrir y se lo tiene que esparcir en el brazo Ay, bueno Ábrelo tú, por favor Con agua Bueno, con agua No, primero Ah, no, sí Primero mojate Le puse más acá Ay, ya, ya Ay, 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 ya 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 te está pasando Oye Ay, le quedó el calor morado Ya, ponme aquí agua Lo tiene morado, ahora prueba el liquidito Lámelo Ay, está armado Dale agua Prima, prima No No, prueba en verdad No, gracias Bueno, amiguitos, miren Ahí, ahí tiene el brazo Bueno Quedó morado Pero me van a limpiar aquí con agüita Miren Me van a limpiar con agüita Ay, qué bueno Ay Ay, por lo menos Mira, le quedó el brazo de colores Malas Bueno Ya me las vas a pagar en otro vídeo Hasta la próxima, Dana Una Amiguitos Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo A Dana le encantó salir en estos vídeos Y bueno Miren Si no le han dado like Denle like Y suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Bueno Hasta la próxima Chao 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 Chao